Hoy se come rico, tenemos un gran invitado, bienvenido Omar, señoras y señores, 20 años me estaba contando tras cámaras en este mundo avícola del pavo. Bienvenido Omar, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí vienen a prepararles un pavo en otro estilo para la cena. Muy bien, adelante. Como ven aquí la cocina siempre es quieta, con música y todo, así que díganos los ingredientes que tenemos aquí para que en casita lo puedan apuntar. Primero tenemos una pechuga de pavo que la hemos procesado, la hemos molido para tratar de hacerle de otra manera, aquí tenemos el adobo que yo... Eso es preferible hacerlo en un procesador de alimentos, ¿no? Claro, en un procesador de alimentos, aquí tenemos el adobo, este adobo tiene mejorana, tiene salvia, tiene perejil, neculantro. Todo, ya prácticamente. Sí, más o menos. Pero sobre todo la salvia y la mejorana van súper bien con naves. Y este es un licuadito que nosotros hacemos siempre para los pavos que preparamos. Este tiene ajo, tiene cebolla, cebolla perla, cebolla blanca. Omar, ahí tenemos la receta en pantalla para que las socias puedan apuntar todo a adobo de pavo. Con mucho gusto, claro que sí, salsa de mortiños. Vamos a mezclar bien estos ingredientes para que coja el sabor. Ya. Ya te digo, salsa de durazno. Eso vamos a ir haciendo más adelante, por favor, ahorita estamos en el enrolar del pavo. Solo leyendo las... Ahora vamos a preparar el... El relleno. El relleno del pavo. Correcto. Que es un relleno diferente que tenemos. Es una mezcla de cangrejo. ¡Qué rico! Con queso crema. Uy, mi debilidad. En este no le vamos a meter nada de sal, ni pimientas, ni nada para que coja solamente el sabor de la carne del cangrejo. Correcto. Y al mezclarse con el pollito, con el pavito vamos a tener otro sabor. Indudablemente, ¿no? Un relleno tiene que ser jugoso y obviamente al tener esa cremosidad, el relleno va a ser realmente maravilloso. ¿Cuánto le va a aportar a la carne del pavo en este caso? Esta es una forma diferente de preparar el pavo, ya que siempre tenemos la típica de... Perdón, ¿qué? El papel. Ahí está. Ok, mucha atención con esto. Se va a utilizar una estera. En la casa tenemos hasta individuales que se asemejan a esto. Esto nos va a ayudar a que se compacte bien el enrolar. Muy amable. Muy bien. Aquí le ayudamos, Omar. Ok. Ya. Atención. Ahora sí vamos a estirarle al pavito. Al pavito. ¡Oh, oh, oh! Sí es un poquito complicado para la noche de Nochebuena. Porque es muy trabajoso. Sí, pero es un poco más rápido que preparar un pavo. Se cocina en menos tiempo. En menos tiempo, tiene otro sabor y va a coger otro... Es otra alternativa, ¿no? No, de repente estamos ya un poco cansados de lo mismo y podemos hacer esto. Yo ya estoy cansadísimo. Es una alternativa fantástica. Bueno, yo llevo preparando pavos 20 años. ¿Ya? En todo lo que es desde... En mi local. Llamas San Antonio. Nosotros preparamos los pavos ya 20 años. Nosotros nos traen el pavo. Nosotros les damos adobando, les horneamos, les entregamos decorado y con salsa de cigarros. ¡Ah, qué bonito! Todo ese servicio, entonces, para relajarse. Esa es la manera. Claro. A veces todo el mundo dice, mi mami hace un rico pavo, pero no saben el trabajo que le cuesta a la mamita. Pero no saben que ha mandado a hacerlo a mamita. Por lo general... Eso les encanta, ¿no? Hay un disfrute también hacer esto, ¿verdad? Sí, pero para las mamás sí es medio... Mucho trabajo. Atención con esto. Es muy importante. Nosotros cerramos así. El papel film siempre es realmente fantástico para este tipo de tareas. Ya le quitamos así nomás. Es que ahí le cerramos de lado y de lado. Tengo un frecuente problema y trato de enfrentarlo y a la cara de mal. Una maravilla. Entonces, aquí sujetamos... Como un caramelito. Como un caramelito. Y procedemos a ponerle en papel aluminio. Y le dejamos con el otro papel también. Sí, claro. Es que eso hace que se compacte y al final no salga un rollo seco. Exactamente. Obviamente, el oro no se quema, Pepito. Ese papel de cocina aguanta full. Y además hay algo muy interesante en todo esto. Que el papel aluminio hace que se concentren los sabores adentro. Se hace una especie de sauna. Sí se ha puesto funda plástica para trotar, Pepito. Claro. Ya, igualito. Pero ahí queda con sabor, mijo. Claro, desaparece. Ahora, hay que tomar en cuenta que el plástico que pusimos es un plástico especial de comida. Exactamente. No pueden hacer con una funda ni con otro plástico que sea para muebles. Exactamente. Siempre es bueno cortar eso porque luego hay unas carichinas como yo que seguramente haríamos eso, ¿verdad? Hay que aceptarlo, no hay nada que hacer. Muy bien. Entonces, ¿esto cuánto tiempo se va a ir al horno? De 20 a 25 minutos en el horno. ¿Correcto entonces el horno está listo? Sin tapables y sin nada. ¿Me permite? Muy amable. Omar, tenemos por aquí todavía tocino, que es algo que a mí me encanta. ¿Esto para qué? Ya. Ahora vamos a hacer nosotros unos enrollados de tocino con espárragos. Riquísimo. Vamos a saltearles los espárragos. Adelante. Un poco de aceitito. Perfecto. Y unas enteraturas de plantilla que hay que hacer bien. ¿Qué aceite utilizan? ¿El aceite de oliva o no importa? ¿Cualquier tipo de aceite? El aceite de cocina. No hay problema. Exacto. Miren eso, maravilla. Esta es una alternativa también de guarnición que es sumamente colorida, como pueden ver. Están previamente blanqueados, ¿no? Ya están blanqueados y están... ¿Pelados? Pelados. Un hervor breve o pueden hacerlo al vapor. Recuerden que cuando cocinamos nosotros verdes, no hay que tapar, porque ahí pierden el color, la intensidad del color. Sí, hay que estar bien pendientes para que no se nos hagan ese café feo. A ver, yo quiero ver si Omar me convence, porque a mí los espárragos como que no se me dan mucho. Pero veamos si la preparación me convence. Vamos. Voy a poner un poquito de sal, de pimienta. Un poquito de sal. ¡Uh! Un salteado muy breve. La cocina del gorro, sí cocina. Un salteado es muy breve porque tenemos que... ...que enrollar. Fue muy breve realmente. Sí, sí, sí. Es que toma brillo, toma sabor. Se quedan duritos entonces. Ligeramente. Y ahí podemos meterle sal. Al horno. Al horno. Ya. Qué rico. Para que se derrita la grasita del tocino. Todo con tocino me convence. Que todo... Exacto. El tocino arregla todo, hermana. El tocino es la maravilla. Correcto. Listo. Estos han rotado entonces simplemente van al horno y estarán listos, ¿verdad? Ajá. Le recuerdo, ¿ah? Mañana beneficios y bondades de la salsa inglesa y salsa china. Muy bien. Como yo les decía, yo uso eso para muchos adobos, ¿no? Bueno, ¿qué caretú? ¿Qué es? No puedo creer con la caretú. ¿Qué es? ¿Qué habla? Este condorita. Especón, Doritos. Especón, Doritos. En la receta, por favor. Después llegamos a la placa que nos dé la cátedra. ¿Sí? Ya. Bueno, atención. Omar, lo que va a hacer ahora es la papa rellena. Mucho gusto. Vamos a hacer una papa rellena. Tenemos que vaciar las papas. Y aquí tenemos un miripuadre. Cintos rojos, amaritos, verdes y unas cebollitas. Qué rico. Sabroso. A ver, sí. Bello. De gaza. Colorido. A esto podemos ponerle también un poco de choclo. No tanto, porque como va con queso gratinado encima y con camarones, eso es como que no le va... El sabor, ¿eh? No le va a sabor. Además que, bueno... El que debe de poner... No, lo que quieras que le diga. Las salsas que le pongo son más dulces. Dice aquí. Más dulces. Más dulces. Ah, claro. ¿Qué preguntar al experto? Pues, ven, ¿qué sabes? Dios. Yo lo que le pongo a la comida es a mordo, man. ¿Qué? ¿Está bien? No le salsó. Oiga, quiero preguntarle algo. Ya que esto de la cocina me está como interesando bastante, esto de la uita del camarón, ¿se le podría echar también para darle un poquito de sabor a lo que usted está haciendo más? ¿Eso usa la placa? Digo. Usted diga, si estoy muy mal, mándeme a... Sí, se puede poner. Sí, se puede poner. Yo, yo le precocí al camarón y ya le puse todos los saborcitos, ¿no? Entonces, sí se le puede poner para qué. Estos caldos siempre sirven para sabor. Muy bien, se le ha que dar esos tips. La plaquina solo quería quedar medio bien diciendo que se le ha hecho un año. Claro, claro. Hay que dar esos tips que da el señor productor. Adelante. Es que lo que ustedes sosios no saben es que la placa tiene una polla que le está contando todas las cosas. Tienes hasta escrito las cosas que tienen que decir. Nada, nada. La placa es de terror. Muy bien, señora. Un poquito de triple sec. Qué rico. Triple sec. Bueno, el camarón sí se lo saca en cuestión de nada. Ya estaba el camarón precocido, por eso le... Qué rico se ve. Qué ricastre, como diría. ¿Cómo? Cicastre. ¿No sabe quién es ricastre? Sí. Póngase una de ricastre, por favor, señor DJ. Oye, con esto sí presionamos a cualquiera en Navidad, la verdad. Qué rico. Sí. Oye, y está guándonos a tener varias opciones. No sé qué me cortaste. Tener varias opciones para estas fechas. Los camarocitos más grandes vamos a reservarles para ponerles en el... Pájenle un poquito, porque aquí me estoy asando camarón yo misma. La placa ya parece un canario. Es un piccito, pero no hay lo quemado. A ver, no hay dinero. Bueno. Con todo, les voy a dejar mis números de teléfono para los pavos de esta Navidad. Me pueden contactar al 0999-026-753. Estamos ubicados frente al... ...del metro de la Magdalena. Y hacemos 20 años pavitos. Hacemos las guarniciones. Hacemos piernas. Piernas de cerdo. Y cochinitos también. Bien, bien. Cualquier información acá a la producción del club se la puede dar sin ningún problema. Ahora vamos a ponerle... ...el... ...el quesito. Qué rico. ¿Eso es para gratinarlo? Claro. Y ahí tenemos una papa cada uno. Y aquí es... Delicioso. Es una mezcla de quesos. ¿Qué quesos hemos mezclado ahí? Está el queso cheddar, unos dos quesitos maduros. Bien, podemos jugar con holandés, podemos jugar si queremos con raclete, podemos jugar con... Y me mandamos decirle... ...con dango. No un poco. No mucho. No. Muy bien. Y esto mandamos al horno. Al horno. Al horno. Al horno. Cuidado, flaca. Al horno. Yo me iba a ir cocinando eso en el horno. ¿Qué tal si vamos allá cada uno a poner los papelitos? ¿Qué? Es una grandiosa idea que tuvo el gordo ayer de que vamos a venir a cocinar. A ver qué día nos toca cada uno. Yo quisiera para la leyosa y queriendo. Cada quien lo que tenga, la especialidad que tenga, pues todo lo que sirve. Mamá, no hay papel. No ve que yo cocino comida alemana. Ah, ¿cuándo? Viernes 10. Sí, claro. Miércoles 16 de diciembre. ¿Cuándo es 21 yo? 17. No, miércoles. Sí, amiga. Soy la primera en cocinar. Sí. 16, 17. ¿Rocando esos 20? No, no. Y yo cierro con broche de oro. 21 yo. La que no se vale como la otra vez que vino y hice una ensalada a medio hacer. Ya. Tiene que ser algo... Ajá. No, la verdad es que no sé todavía el menú. Todavía no sé el menú, pero si... Arroz con nueces voy a cocinar. Ya. 21 yo, no sé. Bueno, arroz con nueces entonces. Yo voy a hacer los pristiños. ¿Ya? Yo voy a hacer unos huevos revueltos navideños. ¿Ya? Ah, Dios. ¿Qué no? 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 Entonces fritos navideños. Entonces fritos navideños. Así como... Se decora con salsa de tomate. ¿Qué no? ¿Qué no? Aquí se va. Se necesita proteína, no pollos prematuros como huevos. No pues. Pollo prematuro, no. Que producción, por favor, nos dé todos los ingredientes. Sacamos un rollito ya del horno. Es el rollo, mucho ojo. Del horno. Qué bonito. Le sacamos. Todavía no tiene el colorcito que esperamos, pero ya le vamos a dorar. Es más dorado todavía. Claro, pues. Está palerito. Nos quedan dos minutos, por favor, mi queridísimo. Omar. Vamos ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Presión, más presión. Cuidado, se me quedan. Vamos a ponerlo así, estilo soldador. A toda potencia. No toca de otra. Es tiempo. Es tiempo. Pero es por cuestión de tiempo ahorita o siempre va a quedar así y hay que realizar este proceso. Siempre hay que realizarlo. Puedes sacarle y ponerle un poquito de mantequilla y ponerle que lo... Ah, ok, perfecto. Ok. Ahí fue. Básico para el color, básico para el color. Listo. Las salsas brevemente, si nos pueden explicar, Omar, porque el tiempo parece que nos va a jugar una mala pastilla. Las salsas tenemos... Este son... Es una mezcla de mora con mortiños, ¿ya? Y fresas. Algo así. Es una salsa de frutos del... De colado rojo. De frutos rojos. O frutos del bosque. Perdón, ¿a quién le vamos dando la vuelta o le dejamos? Hasta que se vaya a dorar. Entonces, ¿qué nomás teníamos ahí? Azúcar, teníamos la mora, el mortiño y las frutitas. Y canel. Y canel. Muy bien. Ahí le agregamos un poquito de estas frutas. Ah, va con frutas. Bien, bien. ¿Para qué? Tiene que ser aspecto, tiene que tener varias sensaciones. Exactamente. Veo, se nos va. Ya, para poder echar un mortiño. Lo tiene todo príamente calculado, gordo. Ya. Ah, ya va cogiendo colorcito. Claro, si no queda así pálido como cuando la placa se va a la playa y le llueve todo el feriado. No se ponen de la hora. ¿Por qué no te ves conmigo, gordo? Si tú lees un poquito. Porque solo a ti te vas al feriado, a la playa y no te sale el sol. Sí, llueve. Y en la salsa está lista. Simplemente le damos el toque de dulzura perfecto, ¿no? La siguiente salsa, mi querido Omar. Una ollita, por favor. Olla, olla. O un sarténcito. Olla, sartén. Sartén, yo ya. Aquí en la cocina del gordo hay absolutamente todo. Un color espectacular. Así espero. Así espero. ¿A la salsa es? Sí. Entonces ahí, ese huevo nos va a servir para hacerlo rápido y veloz. Atención. En la otra salsa tenemos, licuamos el durazno. El durazno de lata, ¿no? Sí. Un día, eso es facilísimo. ¿Ya? Rapidísimo, que ya mismo. Nos vamos. Los trocitos duraznos. Cremita. Y la cremita. Ah, muy bien. Y listino. Y eso es un listino. Claro, listino. Ahí está entonces la salsa, ¿ya? Que lo hizo volando. Frutos rojos aquí, que se sientan los frutos. Ahora vamos a cortar acá el... A ver cómo se quede. Qué huele. Qué delicia y qué fácil las salsas. Qué maras. Y su hermano. Qué gusto. Mara, hija. Gracias, mi querido Omar. A ver, Pablo, no hay un abrazo. Habernos enseñado todos estos rellenos de pavo, estas alternativas, estas salsas deliciosas que se ven así que en casita, anímense a hacerlo. Gracias, Omar. Muy bien, genial. Y son salsas real. Echémosle un ojo. Eso, echémosle un ojo a las papitas. Pero aquí está aquí. Ahora vamos a ponerle... ¡Ah, lo has caído! ¡Aplausos! Gracias. Qué delicia. Sí, te estoy hablando. Saquemos las papas. ¡A la noche de mañana! ¡Ahí va! ¡A la noche de mañana! ¡A la noche de mañana! ¡A la noche de mañana! ¡A la noche de mañana!